A ver, ya está Guille, podés comenzar la clase. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el tema de esta clase va a ser el desarrollo de la unidad 5 del programa, que básicamente se refiere al modelo yus naturalista imperante en la antigüedad y en la edad media. Ambos textos están basados en la obra de Alfonso Ruiz Miguel, un autor que tiene como clave de estudio ir fundamentando la obligación política, fundamentando el derecho al mandato y el deber de obediencia en los diferentes siglos que transcurren desde el periodo que va desde la edad antigua hasta la edad media en la base de la comparación del derecho natural como eje común y el desarrollo del derecho como conjunto de normas que regulan la convivencia social y el Estado, la entidad estatal previa al Estado moderno. Nosotros acá lo que vemos es la formación de las organizaciones políticas previas a lo que sería luego la configuración del Estado moderno, que como ustedes saben, el Estado que nosotros estudiamos como, entre comillas, Estado, surge en la modernidad, es decir, más adelante de este periodo de tiempo que vamos a ver hoy. Sin embargo, y eso también es muy importante para estudiarlo así, todos los bases, fundamentos, gérmenes, semillas de lo que luego sería la configuración definitiva del Estado moderno están dadas en estos dos periodos temporales, edad antigua y edad media. Por eso es importante ir haciendo un recorrido de la idea del derecho natural en la civilización occidental para ir entendiendo el porqué del fundamento de la obligación política y de la legitimidad política. Bien, en ese sentido hemos preparado un par de powerpoints que tienen que ver con cada uno de los puntos del programa. Vamos a compartir acá el de la edad antigua y un naturalismo antiguo. Bien, a partir de la aparición de Grecia, de la sociedad organizada como Polis, en la que nosotros tenemos el fundamento del orden político imperante en ese momento, se dedicaba en la incipiente política que era ya superadora de la ley de más fuerte o de la ley de las armas de otras civilizaciones de esa época, aparece acá ya formulado como una reflexión filosófica, una reflexión sobre los fundamentos racionales del poder. Eso es importante tener en cuenta de qué va todo este texto, los fundamentos racionales del mando y de la obediencia. El eje temático común en ambos periodos temporales es el del derecho natural. Y para eso vamos a ver de dónde viene ese concepto del derecho natural. Ahora, hacia el siglo VI a.C., en Grecia empieza a superarse la idea de la explicación mágica de la realidad y del orden social, donde la mitología griega explicaba los fenómenos de la naturaleza, las pasiones humanas, los derechos de los reyes y las reivindicaciones de cada ciudad a través de las gestas, de los relatos, la guerra de Troya, la Ilía, la Odisea, los héroes. A partir de esa etapa precientífica empieza a aparecer la explicación, un rompimiento, un rompimiento, una línea divisoria con una etapa, podríamos llamarle científica, en la que el fundamento de el orden social está ligado al orden universal y hasta qué punto ese orden universal general determina el orden social o si los seres humanos pueden apartarse de ese orden universal y pactar de otra manera sus relaciones sociales. es decir, en el texto aparece planteado el dilema entre lo que yo llamo la naturaleza y la convención. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza son aquellas leyes que surgen de la misma naturaleza de las cosas que gobiernan el universo, gobiernan los seres vivos y los seres no vivos y gobiernan las personas también. estableciendo como una correspondencia, como un modelo marco gigante en donde queda dentro de ese marco el ser humano, las organizaciones humanas están también a imagen y semejanza de esas leyes naturales universales. Eso por un lado, eso yo le llamaría naturaleza. Y la convención le llamo yo a aquello que las partes, las personas individualmente, en grupo o en grupo convienen, es decir, acuerdan, pactan, deciden o determinan que van a ser sus derechos y sus obligaciones. No siempre en una armonía con las leyes naturales. O sea, el atrevimiento del hombre de poder reglar su convivencia por fuera de las leyes naturales y aún inclusive en contra de esas leyes naturales. Si el objetivo de toda civilización es la permanencia. Otro punto también de estudio que por ahí no lo dice el autor pero me parece muy rescatable es que el gran objetivo de la ciencia política, de los pensadores políticos, los filósofos, luego los teólogos, ha sido siempre el de mantener la paz social y el orden. ¿Por qué? Porque el gran enemigo de la organización política siempre ha sido la falta de autoridad, la anarquía o el desorden. Entonces, la necesidad de asegurar una sociedad estable con un gobierno que no corriese el riesgo de caer en cada día que pase era una prioridad muy importante en todas estas formas de pensamiento y ellos buscaban el soporte para el cual entender por qué la obligación a obedecer al rey, al aristócrata, a la asamblea, al senado, al emperador. Y acá aparece la idea del derecho natural. El derecho natural aparece con una reflexión filosófica griega con respecto a la explicación del origen de todas las cosas y en el funcionamiento armónico de lo que se llama cosmos, existencia o universo. y esa ley natural que ellos deducen que existe postula que no puede haber un caos sino que todo está armonizado, congruente, está relacionado una cosa con otra. Esa primera idea de que existe un orden celeste, un orden cósmico impida a la organización política basada en ese orden. Bien, luego de los primeros filósofos griegos uno de los puntos importantes que quiero marcar acá es la aparición de los sofistas. Los sofistas tienen un papel muy importante en la filosofía griega pero acá en nuestra materia en lo que a nosotros nos importa queremos ver el rompimiento que hacen con respecto al pasado. Ellos innovan en algo que se llama la separación de lo natural y de lo legal. Es decir, entre lo contingente y lo que es permanente. ellos respetan la permanencia de las leyes cósmicas y todo además pero dicen que respecto de la organización política lo que convenga a los habitantes los ciudadanos es lo que realmente impera es decir que la ley de la ley que ordena una polis una polis puede apartarse de la ley natural sin ningún problema y sin conflicto porque lo que buscan mantener no es la armonía sino el orden social o sea más que una armonía ellos buscan la efectividad de una forma de gobierno que dé resultado no de los principios sino en todo caso de los resultados que es el punto contrario ellos ellos son los primeros que plantean la importancia de la convención y de la independencia de la convención respecto de la naturaleza es decir los que plantean que las leyes las leyes sociales que gobiernan y las formas de gobierno y las disposiciones de los de las autoridades de ese gobierno pueden apartarse de las normas generales y de las leyes que rigen el universo inclusive de la moral porque lo que a ellos les importa es la el resultado y el resultado del orden político de la permanencia se obtiene a través de normas severas o que sea parte de principios aceptados comúnmente bienvenidos sean si hay que dar un resultado deseado entonces tienen esa importancia los sofistas por eso llega la reacción contraria con Sócrates que en cambio se aparta de ese pensamiento se enfrenta de ese pensamiento diciendo que el derecho que rige las ciudades tiene que ser un derecho que está enraizado en la naturaleza de las cosas y de los hombres el orden político no puede estar disociado de la de la naturaleza humana y que el hecho de poder nosotros obtener un beneficio de vivir en la sociedad es cuando nosotros también nos sometemos a las obligaciones de la sociedad porque tenemos derechos en esa sociedad es decir no podemos apartarnos tanto y de tan drástica manera como postulaban los sofistas otro tema también interesante en esta en este camino que va hacia el derecho natural y la convención de estos encuentros y desencuentros es el pensamiento de Platón Platón le da prioridad como ustedes sabrán al conocimiento al espíritu objetivo a la idea suprema del bien un bien que no está en este mundo natural conocible por los sentidos sino que está en un lugar superior al que solamente los filósofos pueden llegar a querer ver un poquito en su grandeza lo que le importa acá a a a la Ruiz Miguel respecto del pensamiento de Platón es que el modelo de justicia natural es decir de las normas que ordena la convivencia social no está sino basado en la idea suprema del bien y que esa idea no está suprema del bien trasciende la naturaleza la naturaleza tiene un carácter contingente decadente y el bien está por encima de todos esos avatares de la existencia por eso la idea de la justicia en Platón va a ser siempre basada en aquella justicia inspirada en la idea suprema en la justicia una sola tipo de justicia una justicia y unas normas que van a ser invariables Platón como clave de estudio vean es enemigo de lo contingente y amigo de lo permanente por ende la forma de gobierno que Platón va a postular va a ser siempre una sola forma buena y el resto van a ser formas degradadas formas inferiores de gobierno la aristocracia es la mejor porque es el gobierno de los mejores y todas las demás formas de gobierno tienen un punto reprochable y una imperfección constitutiva de su esencia que hacen que siempre sean inferiores a la aristocracia el que puede el que gobierna los que gobiernan una sociedad ideal a la semejanza del modelo platónico tienen que tener la habilidad política y fundamentalmente la visión del filósofo es decir aquel que se atreve a ver la realidad de las cosas por encima de las meras apariencias es decir Platón resumiendo una primacidad de la idea suprema del bien una idea que está por fuera de este mundo sensible los sentidos nos dan una impresión de lo contingente y de lo falso y hay una sola justicia y una sola forma de gobierno perfecta y que en este mundo nunca va a llegar a reproducirse en esa perfección celeste y superior que tiene en esa concepción platónica aparece el pensamiento de Aristóteles Aristóteles tiene un pensamiento basado en parte en su maestro Platón pero también aporta el elemento experimental o empirista o de la experiencia que lo caracteriza en su forma de elaborar su filosofía acá el aporte que hace Aristóteles es que además de la el estudio de la esencia de las cosas el estudio de la esencia de las cosas hace que la cada una de las cosas que existen se explica o se comprende a través de su finalidad el principio del teleologismo o decir la esencia de algo tiene que ver con la finalidad para la cual esta cosa existe el movimiento es permanente pasamos siempre de la potencia al acto es decir estamos llamados a transcurrir en una evolución existencial y el fin del ser humano y esto es importante porque tiene que ver con la forma de gobierno el fin del ser humano es alcanzar lo que se llama el concepto filosófico de la felicidad que no es otra cosa que una combinación de la vida contemplativa del filósofo del conocimiento verdadero y la praxis o acción concreta para transformar el mundo en aquello que nos haga felices es decir la habilidad de intervenir el mundo natural que nos rodea para lograr esa vida feliz por ende Aristóteles ¿cómo estás? ¿cómo estás? estamos con Aristóteles el conocimiento práctico es importante de Aristóteles la experiencia la observación Aristóteles había recorrido la península griega y había y había descripto cada una de muchas polis que había visitado y había anotado que es lo que nacía única y diferente a las demás y de esa experiencia de visitas y de viajes él obtiene una serie de pautas que a nosotros nos importan mucho porque luego van a ser replicadas en el pensamiento medieval con Tomás de Aquino cuáles son primero que todo conocimiento acerca de las ciencias sociales que tienen que ver con el hombre es meramente probable y jamás se puede establecer una ciencia exacta sobre la conducta humana a diferencia del estudio de vegetales de otros animales de minerales de los movimientos de los planetas de las estaciones del año y todos los demás tienen reglas como predecibles y que prácticamente no tiene forma de equivocar quien las estudia establecer cuáles son las leyes que surgen de su observación empírica en cambio en ciencias sociales dice Aristóteles es imposible predecir con total exactitud el comportamiento humano porque el hombre tiene siempre esa esa libertad de decidir que no puede ser encajada en una caja en una caja negra donde solamente haga esto ante un mandato todos hagan esto ante otro mandato porque siempre tenemos la libertad de poder salirnos del mandato y elegir otra cosa en consecuencia en materia de ciencias sociales el conocimiento es probable y eso le da a la política sobre la cual Aristóteles escribe el carácter de ciencia social porque pese a no ser exactamente predecible o sea a no ser una ciencia exacta la política es una ciencia que tiene sus reglas y sus aproximaciones y para Aristóteles la mejor forma de gobierno va a ser siempre observar la polis en el caso que se trate y de acuerdo a su ubicación cantidad de habitantes costumbres cercanía de centros comerciales que sea un lugar aislado que tenga muchísima población o muy poca población esos factores físicos reales de la observación van a determinar cuál es la forma de gobierno mejor para cada una por ende de Aristóteles existe la libertad de cada polis de organizarse políticamente como lo considere necesario de acuerdo a las circunstancias que haga la aconsejable la adopción de una o de otra forma de gobierno eso qué significa que en materia de política y de formas de gobierno Aristóteles dice bueno el traje que le queda a una persona a la perfección por ahí no le entra o no le cabe a otra persona que tiene otras medidas otra constitución física por ende hay que hacerle otro traje que le quede bien y así cada polis tiene su propio traje forma de gobierno que le queda bien y que no es comparable en términos de calidad con otras formas de gobierno ¿por qué? porque si funciona esa forma de gobierno llámele monarquía llámele democracia llámele oligarquía aristocracia si es funcional si es efectiva si permite el orden está bien para esa comunidad política el argumento el argumento el argumento el argumento del carácter social del hombre es la famosa definición de Aristóteles del hombre es un ser político animal político social en el que por una cuestión de esencia está destinado a realizarse en esta vida a través de la convivencia social desde la familia hasta otras sociedades progresivamente más complejas y más grandes aldeas ciudad imperio confederación y así a medida que se va complejizando la organización social le va dando una mejor posibilidad al hombre para su desarrollo completo porque las necesidades de todos los habitantes interactuadas entre sí logran que cada uno tenga lo que necesita por eso en Aristóteles y esta es otra clave que yo le marcaría a ustedes el todo el pensamiento de la totalidad social de la comunidad es superior al pensamiento del valor del individuo solo o aislado el todo es superior a las partes por ende el bien común que es una semillita que está acá la idea de bien común va a ser considerada en más calidad o mejor o cualitativamente preferible al bien individual ¿por qué? porque el hombre no es un ser individual sino un ser social concepto aristotélico que luego retoma Tomás de Aquino bueno la justicia esto básicamente el concepto de justicia que a nosotros nos interesa tiene que ver con la justicia política o distributiva es decir la justicia desigual para los desiguales es decir la justicia equiparadora el criterio de equidad de favorecer a los que menos tienen y de lograr el punto medio que es aquella constante un principio aristotélico constante bien básicamente las formas de gobierno de Aristóteles van a tener este cruzamiento de dos cuestiones quién gobierna y cómo gobierna si gobierna uno si gobiernan muchos o si gobiernan todos y cada una de estas tres variables de acuerdo a si gobierna bien o mal de esa manera nuestro autor nos establece un arco de forma de gobierno que tiene un orden que hay que analizarlo la mejor forma de gobierno en Aristóteles donde gobierna uno monarquía luego donde gobiernan muchos la aristocracia en donde gobiernan todos él le llama la politeia politeia Aristóteles y a partir y a partir de ahí la forma de gobierno de muchos que está corrompida es decir con intereses propios y no hacia el bien común que hablábamos recién se llama democracia pocos para sí mismos oligarquía y uno para sí solo para sí mismo lo llamamos la tiranía entonces tenemos la peor forma de gobierno tiranía la mejor forma de gobierno monarquía y en el medio la politeia que está a la par de la democracia ambas formas donde todos gobiernan pero solamente que en la politeia prima el bien común y en la democracia el interés de la mayoría que no es lo mismo que el bien común por ende Aristóteles concluye y acá hay otra semilla más que va a tener un montón de ramificaciones en el futuro que la forma de gobierno más estable es aquella que pueda contener en sí misma elementos de monarquía elementos aristocráticos y elementos democráticos o popular lo que le llama el gobierno mixto ¿por qué? porque una forma de gobierno en la que solamente prevalece uno de esos componentes a la larga está arriesgándose a caer ante la oposición del resto de las clases sociales en cambio una forma de gobierno que articule los intereses de la realeza de la aristocracia o sea de la nobleza y del pueblo es probable que logre canalizar las aspiraciones de poder de todos estos sectores en un entretejido político en un diseño armónico que evite conflictos golpes de estado revueltas revoluciones caos y lo que decíamos al comienzo evite el caos social la anarquía cuando cuando cae la cuando decae cuando decae el predominio griego aparece un pensamiento una escuela filosófica menor que tendría muchísima importancia en nuestra materia que se llama estoicismo que toma la última parte de la Grecia y el revinimiento del cristianismo e influye en él cuáles son las características del estoicismo que vienen a tener efecto como una bomba de retardo con retardo en el pensamiento político posterior el individualismo por encima de la conciencia grupal en contra de Aristóteles el cosmopolitismo es decir que cada persona pueda considerarse ciudadano de todo el mundo y no necesariamente privilegiar a su ciudad sobre el resto lo cual traería después ya como veremos el germen del derecho internacional o derecho de gente la ética individual la retracción política es decir ya la la no necesidad de participar en política en ver a la política como una cuestión secundaria y preservar los intereses personales por ante todo la indiferencia también acá aparece en todo su esplendor la idea fundamental de la ley natural universal es decir el pensamiento de que hay un principio ordenador que se llama logos que le da un sentido ordena y tiene un plan para el funcionamiento del universo y que así como es el universo así también las leyes humanas siguen esa esa tendencia ordenadora de la ley natural este pensamiento estoico luego se desarrolla en Roma a través del concepto de Cicerón y donde ustedes tienen que anotar siempre fuerte el concepto de república y las tres cosas importantes la ley natural aceptada acá también el derecho natural como inmutable y eterna la forma de gobierno mixto que se llama la república que establece la estabilidad política y la libertad de cada uno el el imperio de la ley el imperio de la ley la ley positiva o sea ley escrita es una ley dictada a semejanza de la ley natural y en armonía con ella por eso la república es la cosa pública la cosa de todos en la que cada ciudadano tiene que aportar de su actividad fuera de la actividad privada un espacio público una esfera pública en la que él pueda proceder construyendo y aportando hacia su propia comunidad en la participación política bueno el cristianismo trae también esa idea de derecho natural pero acompañada del pensamiento teológico es decir se produce acá la aparición de la explicación existencial de un dios individual el cristianismo tiene una preponderancia en la época del comienzo de la era romana especialmente de la transición de la república al imperio y la iglesia cristiana cuando se oficializa como iglesia oficial de Roma empieza a tener un poder político muy fuerte y acá encontramos la rivalidad por primera vez entre el poder espiritual y el poder político entre la iglesia y el estado ¿por qué? porque cada habitante tiene doble condición cristiano desde el punto de vista religioso y ciudadano desde el punto de vista político y tiene para cada ámbito de su vida una autoridad distinta el emperador y el papa o sea la representación visible de la iglesia en tanto y en cuanto esta relación entre las dos autoridades que tiene cada habitante del imperio romano cristiano es armórica no hay problema el problema va a ser cuando haya competencia o rivalidad entre el papado y el imperio el poder político se basa en un concepto nuevo que no es tan nuevo pero acá el equiterismo se acentúa que es el pesimismo antropológico es decir la concepción que ontológicamente existencialmente el hombre es un ser caído pecador que tiene imposibilidad por sí mismo con los remedios de este mundo de redimirse o de realizarse o salvarse y necesita de la ayuda divina para poder salvar su alma porque está en pecado y para poder salvar su alma en el en el mundo celeste en el mundo posterior de esta vida tiene que organizarse políticamente en este mundo que estamos viviendo ahora es decir necesita la presencia de un estado que lo contenga que canalice sus debilidades las encarrile lo como un corset como un corset que lo lo contiene lo endereza y lo hace ser mejor porque solo sin el estado el hombre no puede sobrevivir el estado está visto como un mal necesario y también acá viene la otra reflexión que es importante que es la de toda autoridad viene de Dios es decir la teoría sobre el origen del poder bien en el imperio romano aparece el desarrollo del derecho y el derecho es la ciencia que establece una ciencia derecho como ciencia formulado con reglas propias que ya se escapa de la órbita de la moral de la religión y se establece como un área que solamente depende de sí misma la construcción independiente de las otras de las otras ramas de la conducta humana el derecho que nace en el ámbito privado establece las obligaciones y las prerrogativas de cada individuo en su entrecruzamiento de sus relaciones personales patrimoniales y la intersección de lo que debe y a lo que tiene derecho se generan conflictos interpersonales y el derecho con mayúscula busca resolver esos conflictos ese derecho está como ya hemos dicho basado en la idea del derecho natural como fundamento filosófico básico pero aparece el elemento jurisprudencia la jurisprudencia son los casos que se van resolviendo sobre conflictos y que luego establecen como tendencias o pautas de resolución para situaciones similares en el futuro no como precedentes o antecedentes sobre lo mismo que se discutió y sobre lo que se sigue la misma solución para casos similares más adelante quienes realizan esa tarea de jurisprudencial son los jurisconsultos que comienzan siendo en el libro van contando cómo van evolucionando desde intérpretes de la ley luego ellos van teniendo algo muy importante para mí que es el margen de aplicación de la justicia en cada caso distinto es decir que no solamente tienen que aplicar la ley sino que además tienen que ampliar el concepto de ley también pueden ampliar el concepto del alcance de esa ley extendiendo el beneficio de una norma que originalmente no abarcaba otras situaciones la puedes tirar por la idea de la equidad o de la justicia que se llama justicia no dogmática bien el derecho romano entonces aparece la idea de derecho natural como correlato del derecho positivo derecho natural entonces el derecho que gobierna todas las existencias las cosas y que dentro de ese derecho natural en términos de marco amplio aparece es un conjunto llamado derecho positivo que son las leyes escritas otra continuidad que vamos a ver acá es el estoicismo es el derecho de gentes gentium gentiles se le decía a los extranjeros y las relaciones que se establecían económicas fundamentalmente entre los romanos se van resolviendo a través de nuevas normas que tienen en cuenta el cadáver de los romanos por un lado y extranjeros por el otro eso de los tres periodos de la jurisprudencia romana lo tengo yo en el material como republicano clásico y posclásico puede ser así ahí lo que le va contando ahí lo que le va contando es que originalmente los jurisconsultos solamente se encargaban de leer en voz alta la ley y decían mire esto dice así y llega hasta acá y no y no hay más vuelta que darle luego a medida que avanza la evolución del derecho romano los jurisconsultos tienen más más facultades para encontrar una justicia incluso por encima de lo que dice la letra de la ley listo perfecto muchas gracias y luego al final en Justiniano eso es lo que el final del cuentito es que los jurisconsultos se ven nuevamente limitados ante los textos imperiales que ya no le permiten a ellos interpretar nada usted ya lo interprete usted aplique la ley y listo listo perfecto muchas gracias muy bien muy bien y a ver y acá vamos a compartir como ya venimos así a toda velocidad a ver si tengo acá profe le puedo hacer una consulta antes de que avance si si pregunte yo le quería consultar porque usted habló del estoicismo en que momento digamos del estoicismo después nos habló de Cicerón que quiere decir que él era un pensador no 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 el estoicismo es el bache histórico que hay entre la caída de la predominancia griega que está con con la caída de Alejandro Magno en los macedonios ahí hay un periodo de tiempo del siglo II al siglo I antes de Cristo quizá uno después de Cristo en el que hay unas escuelas políticas escuelas filosóficas perdón inferiores a la de Platón a Aristóteles pero lo que tiene de valor los estoicos es que ellos ante la derrumbe de la República Romana ante la corrupción de costumbres políticas se apartan de la idea de la armonía política y del orgullo a pertenecer que traía Aristóteles la predominancia de los públicos de los colectivos sobre el individual y dice no no me interesa a mí participar en política luego eso esa esa idea va a ser contrarrestada de la vereda del frente con el pensamiento de Cicerón es muy buena su observación porque entre el estoicismo que hace prevalecer en el derecho natural el derecho individual y la igualdad de los seres humanos por eso el cosmopolitismo aparece la vereda del frente Cicerón con la República es decir ya no la indiferencia política sino el orgullo de pertenecer a la a la colectividad política llamada Roma el orgullo de participar y el carácter de ciudadano es decir de algo así como una suerte de invitado VIP de la vida política romana en la que la única condición para poder participar es obedecer a la ley en Roma ustedes van a ver entonces Cicerón República Ciudadanos Imperio de la Ley Imperio de la Ley ¿Está? Gracias profe tenía ahí ahí no lo podía ubicar lo que pasa que he ido a mucha velocidad y no me supe explicar bueno muchas gracias gracias y así como el derecho natural se va fundamentando diferentes posturas incluso antagónicas entre la primacia de lo individual y la primacia de lo colectivo entre la pertenencia a una comunidad política y la pertenencia a cualquier comunidad política entre la armonía entre la ley universal y la ley escrita y entre la posibilidad de apartarse de esa ley universal cuando se dictan leyes humanas llegamos al colapso de la civilización del Imperio Romano de Occidente caída del Imperio Romano fin de la Edad Antigua en el año 476 y ahí nace lo que se conoce como la Edad Media que dura aproximadamente casi mil años hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 en poder de los turcos para que entendamos mejor esto y muy rápidamente el Imperio Romano se dividió porque era tan grande se divide entre en dos Occidente Capital Roma Oriente Capital Constantinopla Bizancia y cada uno tiene su su existencia independiente como si dos hermanos se heredaran todo de sus padres primero cae el Imperio Romano de Occidente el poder de los bárbaros y viene la Edad Media hasta la caída del Imperio Romano de Oriente por el de los turcos o sea que el segundo Imperio Romano colapsa en 1453 ese periodo llamado Edad Media muchas veces uno dice bueno no pasó nada importante en la Edad Media realmente es un retroceso oscurantismo en realidad lo que a nosotros nos importa y que tenemos que marcar siempre en este texto les aconsejo como forma de lectura que puedan hacer ustedes provecho es que en la Edad Media aparecen los gérmenes o semillas de lo que luego sería la idea que explotarían detonarían en la Edad Moderna creando justamente la modernidad es decir que lo que entendemos como Estado Moderno se va prefigurando se va gestando ya desde la oscuridad entre comillas de la Edad Media una de las cosas como ya habrán visto la caída del Imperio siempre trae al desaparecer el poder central Roma al no haber autoridad llamémosle una suerte de anarquía siempre y cada gobierno local va a tener que asumir de nuevo su poder original para no caer en el caos no habiendo un gobierno central cada gobierno local cada localidad se organiza políticamente como le parece de la mejor forma que puede bajo sus propias reglas y eso genera un periodo un proceso de mezcla o mixtura entre diferentes derechos por eso dice el texto pluralismo jurídico el viejo derecho romano que sigue quedando como residual de aquel derecho romano que se obedeció siempre cuando Roma estaba en el poder y que sigue como desvaneciéndose en los siglos pero sigue todavía y las leyes y costumbres locales de cada pueblo bárbaro que estaban silenciadas por ese derecho romano victorioso original y luego cuando ese derecho romano se va desvaneciendo empieza a surgir la importancia y el poder de la costumbre y de la ley local generando lo que se llama el pluralismo jurídico y una mixtura o mezcla distinta distintiva de cada región europea con su nuevo con su nuevo derecho que va a tener dos padres el padre derecho romano que se retira y la costumbre de la ley local que se va adelantando de ahí la importancia de las costumbres locales en la redefinición del poder político en la redefinición de la forma de gobierno y en la redefinición también de las relaciones contractuales entre las personas el derecho de propiedad en el caso de los matrimonios si se permitía instituir el heredero al varón o si el hijo mayor era mujer por ejemplo y si puede ser ella situaciones que en cada en cada localidad se resuelven de forma distinta algo que era imposible cuando estaba el imperio romano porque había una sola forma de resolverlo con un solo derecho romano acá hay pluralidad pluralismo jurídico pluralismo político pluralismo político ¿por qué? porque al desaparecer el imperio la idea central del imperio cada gobierno local se reagrupa a través de lo que sería la nobleza local y aparecen sistemas como el feudal en donde el señor local establece una relación con sus habitantes de ese sector como vasallaje en el que hay una suerte de contraprestación de beneficio mutuo entre la protección del señor y el trabajo y el enriquecimiento que le proporcionan los vasallos que a su vez sobreviven por el hecho de ser vasallos o siervos de ese señor feudal por ende el poder de uno solo del antiguo emperador ya no se puede seguir pretendiendo porque ya hay una una multiplicidad de autoridades diseminadas en Europa la iglesia sigue en cambio la iglesia sigue ascendiendo en el poder político ¿por qué? porque era el único cemento que unía a los ladrillos de la pared caída que era Europa el imperio romano y todo sigue siendo cristianos quizás con la irrupción del barbarismo de las religiones bárbaras y todo lo demás hay como una suerte de desdibujamiento en algunas partes pero el cristianismo se sigue siendo el idioma común el denominador común de la Europa de la Edad Media por ende se produce en vez de la relación de poder entre uno solo emperador y todo el resto de la sociedad civil del enorme imperio romano acá aparece aparece un rey ya vamos a ver por qué luego una multitud de señores de nobles llamados señores feudales que tienen poder local y luego el pueblo ese reparto esa articulación de un montón de personas interesadas que detentan algo de poder económico social político se tiene que dibujar una nueva escalera de poder en la que ya no es como era en el imperio romano uno solo sino era una mediación le llaman los autores una mediación entre los que gobiernan y los que obedecen que está en los del medio la nobleza la nobleza adquiere un poder enorme y pone límites a el poder real ¿está? la parte en la parte cultural en la edad media no habiendo ya un estado que se encargara de mantener el patrimonio cultural lo único que los únicos centros donde se puede seguir aprendiendo a leer escribir y a hacer los libros a mano son los monasterios y los monjes son los casi únicos que pueden dominar el arte de leer y escribir incluso los mismos nobles eran analfabetos por ende el saber se va escondiendo en algunos lugares y desapareciendo de las ciudades porque no hay una una gestión cultural de nadie porque no hay imperio no hay nada y eso genera que el saber se vaya reduciendo y se vaya refugiando en la parte de los actores de la iglesia la iglesia se transforma entonces en un referente político un elemento unificador como ya hemos visto y la legitimidad de los reyes debería o sea era consecuencia del poder de la iglesia que los coronaba el acto de coronación de todo rey era la colocación de la corona por parte del papa hacia el nuevo rey por ende ese significante traía la idea de que el poder que venía de Dios a través de la iglesia representada por el papa aterrizaba como la corona en la cabeza del rey pero porque el papa lo coronaba de repente en la causa de la legitimidad del poder político interviene el actor religioso como legitimador del poder del rey bien esto que ya un poco el derecho común es lo que ya hemos dicho el derecho común el viejo derecho romano y el derecho canónico en la edad media en esos mil años de la edad media van teniendo preponderancia y se van esfumando a medida que avanza en la edad media se van disgregando se va se va olvidando se va superando y el derecho propio derecho local o consuetudinario cuando decimos consuetudinario decimos costumbre cada vez va desde la desde la invisibilización se va haciendo cada vez más visible hasta que termina configurando el grueso del derecho local de cada ciudad bien con respecto al aporte de Tomás de Aquino el intento de Tomás de Aquino ustedes tienen que verlo como la construcción filosófica teológica que busca y justifica la existencia del poder político y que también busca explicar el poder de la ley humana en el marco del concepto universal de la de la ley y del orden universal y la ley divina para lo cual él establece un un cuadro en el que va poniendo como la ley eterna la emanada de Dios que nosotros no la podemos entender porque no nos toca comprender esa ley divina y dentro de esa emanación o versión o versión reducida de esa ley cósmica incognoscible por nosotros aparece una ley natural que se refleja en las cosas de este mundo del universo esas leyes naturales que gobiernan el movimiento de los planetas como gobiernan las estaciones del año el ciclo vital de los animales y todo lo demás es una emanación una suerte de reflejo de la ley de Dios esa si la podemos conocer y dentro de la ley positiva que es la ley escrita tenemos la ley positiva divina que está la que emana de la de la de la biblia antiguo nuevo testamento los bien mandamientos los los mandamientos de Jesús es decir el imperativo ético el imperativo ético que deviene de la voluntad de Dios transformado en condición de sociabilidad del hombre y luego santo Tomás o Tomás de Aquino llega a la ley humana positiva es decir aquella ley humana que regula la convivencia ya no tiene elementos sobrenaturales y tiene una relación directa con la voluntad de Dios sino que el hombre tiene dentro de esa de ese de ese marco gigante de leyes y de voluntades y de reflejo de la voluntad divina tiene también margen para poder escribir su propia ley local en tanto y en cuanto no se vaya de los principios de los límites de esa ley divina por ejemplo en principio el súbito el el ciudadano no puede desobedecer a su a su rey ¿por qué? porque su rey ha sido investido por el poder político a través del papa es decir que el origen del poder en la época de la edad media estaba eh dirigido estaba eh causado por la voluntad de Dios es un concepto descendente del poder como vamos a ver más tarde eh por ende buen cristiano y buen ciudadano no podía apartarse de la norma moral religiosa porque desobedecer al rey era como desobedecer la fuente del poder del rey que era desobedecer a Dios esa mientras dicte leyes que que no impliquen la desobediencia al soberano al monarca por ejemplo que es eh monarca por voluntad divina puede dictar las leyes positivas que quiera pero cuando se va del del límite ya esas leyes no son eh válidas por eso ustedes van a ver ahí dice ley eterna la ley de cosmos el hombre participa de la ley eterna por supuesto pero tiene el de libre abedrío es decir tiene un elemento agregado de índole existencial que no tiene el resto de los seres que es la posibilidad de apartarse de lo que sería una vida predecible y tomar el rumbo que considere en base a su criterio personal y la ley positiva que es eh lo justo legal es decir es justo porque es legal fíjense el dato es justo esa ley es justa porque es legal y es legal porque está fundamentada en la ley supralegal que es la ley de Dios después de acá podemos tomar como elemento no acá no acá está que las que las esto también es un clave de estudio muy importante que me gustaría que las marquen mucho que tiene que ver con las concepciones del origen del poder las concepciones descendentes es decir la concepción que dice que el poder viene de Dios viene de Dios y se va hacia el monarca hay dos variantes aquella que dice que el poder viene de Dios y va al monarca directamente y después está esa concepción triangular que dice que viene de Dios viene a parar al papa a la iglesia y es la iglesia la que le da el poder al rey una concepción de tres momentos de tres actores y la otra de dos derechita la iglesia va a decir siempre el poder del príncipe es dado por nosotros la iglesia el papa al príncipe necesariamente porque somos los representantes de Dios en la tierra el príncipe va a decir no el poder de Dios viene directamente hacia mí y a la iglesia no le debo nada ni siquiera le debo lealtad y ahí se produce la división de la lealtad a futuro que explotará en la modernidad con la reforma protestante en la que el cristiano deja de tener la uniformidad de criterio con el ciudadano es decir el buen cristiano puede llegar incluso a desobedecer a su autoridad secular o política cuando la autoridad secular se aparta de la norma divina y es un rey que gobierna en contra de la ley cristiana esa va a ser la bomba que va a estallar con Lutero el pueblo tiene un dilema ¿a quién obedezco? ¿soy buen cristiano y desobedezco al rey? ¿o soy un buen ciudadano y desobedezco a Dios y me condeno? esa esa angustia existencial se va a ir se planta en esta edad media en esta baja edad media como una semilla que va germinando germinando hasta que explota con la reforma protestante la otra concepción de la religión de poder ascendente pone al poder como eh cause eh otorgado por el pueblo hacia el rey es decir ya no interviene el elemento divino sino es eh no es trascendente el poder no es de origen trascendente del más allá hacia el más acá sino que es de origen inmanente es decir desde nuestra propia realidad hacia el rey desde la sociedad civil hasta el rey y esa concepción ascendente del poder dice que el poder es del pueblo ahora el concepto del pueblo en la edad media era un concepto distinto del concepto del pueblo que tenemos eh estudiado nosotros en las otras unidades porque era un concepto un poco más abstracto el concepto del pueblo por primer lugar era un concepto del pueblo como titular del poder pero que no puede nunca ejercitar ese poder por sí mismo es decir en el concepto medieval de pueblo el pueblo que es el dueño del poder el origen del poder no puede utilizarlo por sí mismo tiene que dejar que lo utilicen otros por él pero él por sí mismo no puede tomar decisiones de quitar el poder aunque es el beneficio el origen y beneficio del poder ¿está? es como un menor de edad que hereda una propiedad y que por ser menor de edad no puede no puede realizar actos de disposición ni administración de la propiedad no puede vender la casa no puede alquilar la casa sino que tiene que hacerlo su representante así también el pueblo es una suerte de de titular del poder que como una concepción como que es incapaz por sí mismo de ejercerlo y tiene que dárselo necesariamente a su rey para que el rey sí ejerza en su beneficio eso es distinto al concepto de poder moderno en segundo lugar el pueblo no es el pueblo como lo conocemos actualmente que sería la sociedad civil en su conjunto con todos sus estratos y capas sociales sino es solamente la parte prevalente dice el autor la parte prevalente es la parte principal los notables los ricos la clase comercial o alguna nobleza por ahí o sea una parte solamente del conjunto de habitantes de las ciudades eso era tener un pueblo y en tercer lugar el pueblo no puede ser a diferencia del concepto moderno no se puede desgregar en componentes individuales es decir el pueblo vale solamente como pueblo cuando es colectivo solamente se forma parte del pueblo cuando se está dentro del pueblo pero no se puede actuar por fuera del grupo pueblo el individuo en la edad media no tiene valor alguno como individuo y menos poder tiene en comparación con la colectividad a la que pertenece a su clase social a su casta a su corporación a su gremio a su lugar en la sociedad por eso el concepto de pueblo como origen del poder es un concepto distinto al que nosotros actualmente conocemos por eso el pueblo medieval conceptualizado como como lo estoy diciendo que es un poco lo que dice el autor es incapaz de protagonizar una revolución es incapaz de tomar autoconciencia de sí mismo es incapaz de protagonizar un cambio político porque es un sujeto pasivo que recibe el bien pero que no puede pelear por ese bien que recibe que recibe el orden pero no puede luchar para cambiar por un orden mejor que recibe una situación le asignan un lugar social pero no puede luchar para cambiar o mejorar o ascender socialmente ese pueblo en sentido pasivo estático es el pueblo medieval así que finalmente lo que quería quería contarles ya para terminar con esto es que el programa habla de la ley injusta qué conflicto se presenta cuando el ciudadano está obligado a obedecer una ley que es injusta es decir una ley que va contra la justicia por eso es injusta contra la justicia humana o lo más importante todavía lo más dramático contra la justicia de Dios no se olviden que en esta edad media el universo medieval tiene gira alrededor del imperio de ley divina entonces un ciudadano medieval puede ser obligado a obedecer una ley que está contra su conciencia vulnerando la ley divina esa pregunta el ciudadano medieval la va a contestar con una suerte de respuestas indirectas que la cumpla de mala gana que trate de escaparse a otro lugar la cumpla pero que proteste pero que la cumpla en ninguna parte de la edad media se contempla la posibilidad de que el ciudadano no obedezca o eventualmente justifique lo que se llama el tiranicidio el tiranicidio es considerar al rey ya no como un rey sino como un tirano y justificado que sea el rey ya no es el rey es el tirano matarlo para terminar con la tiranía que oprime la ley divina es una zona fronteriza medio indefinida en la que se van a producir un montón de de incomodidades políticas que van a terminar hacia finales de la edad media con el advenimiento de la modernidad en la modernidad pasa otra cosa en la modernidad el individuo toma conciencia de su poder individual eso es el humanismo y su reflejo artístico el renacimiento va a tomar conciencia de su poder como agente en sí mismo de cambio y una vez que toma conciencia de eso y que se considera activo políticamente y no pasivo políticamente como era el pueblo de la edad media cuando ya no está libre de las amarras sociales libre de los mandatos sociales explota en una nueva forma de reclamar sus derechos muchas veces con las famosas revoluciones que van a haber en la edad moderna pero esto todavía no ha pasado estamos en la edad media cuyo derecho natural como habrán visto ha ido germinando o sembrando mejor dicho las semillas de diferentes deducciones políticas que luego van a explotar o germinar del todo en la modernidad y así se van a explicar eso sería un poco sucientamente la exposición de la clase de hoy así que Emilio yo ya he terminado de exponer si alguien tiene alguna pregunta podemos verla profesor buenas tardes si hola si disculpe la alegoría de las cavernas va en el primer parcial la alegoría de las cavernas está vista acá en nuestra materia como una parte del componente del pensamiento político de Platón no de filosofía es decir no vamos a hacer preguntas de otra materia en teoría del estado si vamos a decir que el filósofo rey de Platón es el gobernante óptimo de una ciudad estado de una polis de una aristocracia en la medida en que él sabe lo que es el concepto del bien a diferencia del resto de los habitantes justificado o explicado a través de la alegoría de la caverna la alegoría de la caverna nos dice que sólo unos pocos pueden conocer la verdad verdadera por decir así decirlo acercarse a la idea del bien y esos pocos son los que están llamados a ser filósofos y debería ser filósofo rey ahora si usted me pone solamente la alegoría de la caverna que es de otra materia filosófica eso no califica para aprobar esa pregunta bien y los prefacios ¿dónde dice eso? ¿en qué parte está? la verdad que no recuerdo pero lo vi al pasar al ver el libro estaban los prefacios de Marx ¿Marx? sí bueno Marx lo ve la unidad 7 ¿no? a profundidad es una unidad completa dedicada a Marx si está mencionado al pasar en alguna otra unidad de esta de la unidad 5 o 6 es solamente tangencialmente no es parte del examen en la unidad 7 se debe al pensamiento político de Marx y ahí sí se va a evaluar el conocimiento del pensamiento de ese filósofo perfecto ¿y el texto del gordo el buey de Santo Tomás? solamente para que ustedes tengan ahí una idea del pensamiento de Tomás pero básicamente vamos a hacer hincapié en el texto de Ruiz Miguel perfecto buena pregunta gracias no por favor bien ¿hay alguna otra pregunta? ya se hicieron la pregunta que habían hecho en el chat también respecto al texto del gordo el buey y el santo que como dijo el profesor Guillermo si bien forma parte de la bibliografía obligatoria es a los efectos de contextualizar y explicar quizás de una forma más amena el pensamiento de Tomás de Aquino bien pero el foco va a estar más que nada en el texto de Ruiz Miguel de todas formas lean el texto de el texto de Da Silveira justamente para tener ese contexto para facilitarles porque quizás leyendo previamente ese puedan entender mejor cuando desarrolla Tomás de Aquino cuando se desarrolla Tomás de Aquino en el texto de Ruiz Miguel el primer parcial pregunta otra otra otro compañero va a estar la unidad ocho bien así que eso tengan en cuenta Buenas tardes doctor yo tengo una consulta en el cronograma dice que para mañana para el día nueve cinco no nueve está planificado una actividad integradora ¿es así? Sí vamos a hacer una actividad integradora que es una clase práctica con la participación de los alumnos en la que vamos a ir relacionando todos los conceptos vistos hasta ahora en una serie de consignas grupales en la que van a ir trabajando todos y cada uno de esa forma puede ir viendo hasta dónde ha llegado su comprensión del material de estudio para elaborar una respuesta de grupo que les beneficie a todos Buenísimo doctor muchas gracias bien también para ahora ya ahí te agregan la consulta primero bueno consulta respecto al parcial cómo son las preguntas bueno son de desarrollo la idea es que puedan enlazar se les hacen las preguntas a los efectos de que puedan desarrollar ideas enlazándolas de acuerdo a conceptos que se han visto en las unidades bien o sea no es que se las va a pedir específicamente no sé una tipología quizás de la clasificación específica de las leyes que hace santo Tomás que hace Tomás de Aquino y que solo sea eso sino que va a ser como más macro y enlazando distintos temas viendo vistos en cada unidad bien o sea son preguntas para desarrollar para escribir para explayarse siempre dentro de lo visto en clase y en los textos fundamentalmente consultan también Guillermo si puedes explicar la forma ascendente y descendente el origen del poder el origen del poder es la legitimidad política es decir el fundamento de la obligación política y el fundamento del derecho que tiene quien manda de donde viene en la lógica del texto de Luis Miguel ustedes han visto que en toda esta época desde los griegos hasta la edad media está el derecho natural presente entonces el derecho natural un poco es el que va a darle la base ideológica o la base filosófica que va a explicitar el por qué hay que obedecer al monarca en el pensamiento en donde Dios el concepto de Dios universal es preponderante en la edad media el poder político va a ser un derivado así como se acuerdan que el derecho positivo era armónico o derivado del derecho de la ley eterna de Dios o de la ley natural que emanaba de él así como una suerte de mayor a menor así también el poder político va a ser una consecuencia o resultante de la voluntad divina por ende es un poder descendiente descendente porque desciende de Dios el poder del rey es un poder otorgado por Dios por ende es súbito obedece a Dios obedeciendo al rey teoría descendente del poder la teoría ascendente del poder es una teoría que dice que el poder no viene de Dios sino que viene del pueblo otorgado a los príncipes como fideicomiso es decir como un encargo legal de administrar lo que el pueblo es incapaz de administrar solo se lo da a un príncipe y ese príncipe tiene la obligación de beneficiar al pueblo pero sin el control y sin la actividad fiscalizadora del pueblo ese es el concepto medieval de la teoría ascendente del poder que luego se va a modificar en la modernidad cuando el pueblo ya pueda fiscalizar la actitud del gobernante como vimos en legitimidad de la unidad 3 profe buenas noches hay alguna otra pregunta ¿hay alguna que quiera preguntar? puede preguntar active el micrófono y pregunte si quiere preguntar a alguien más la muerte de Sócrates profesor buenas noches la muerte de Sócrates solamente es un texto también lateral secundario que más que nada muestra la importancia para Sócrates de la vida de ciudadano de acuerdo a las leyes de su ciudad ahí en el texto de Luis Miguel dice los beneficios recibidos dice ¿por qué el hombre tiene que vivir en su sociedad? porque recibe beneficios es decir si alguien me ataca la ciudad la ciudad me protege y si yo ataco a alguien la ciudad me castiga es una reciprocidad así también la muerte de Sócrates es una consecuencia lógica de la estructura de las leyes donde Sócrates vivía o sea las leyes condenaban al exilio a aquel que era considerado culpable de un delito grave ¿está? porque así lo decía la ley y Sócrates prefiere morir en esa ley defendiendo el principio de que todo ciudadano debe respetar la ley que lo rige aún a riesgo de perder la vida ¿se entiende? Sí profe gracias bien ¿hay más de César alguna otra pregunta? si no ya vamos por finalizada la clase bueno ¿nadie más? perfecto bueno muchas gracias por haberse conectado ya cada uno nos vemos en las clases respectivas de cada comisión incluida las comisiones de las extensiones de trancas y de concepción que tengan buenas noches muchas gracias por haberse conectado saludos chao profe gracias hasta luego de la próxima gracias